Hola que tal, soy Mijal de Anichi y esta es una teoría que los seguidores hicieron llegar a las redes sociales de WipiTV. Faltan solo unos días para el estreno de la cuarta temporada de Cobra Kai. Cuando Terry Silver, una vez más interpretado por Thomas Ian Griffith, aparezca en la cuarta temporada de la serie secuela de Karate Kid, su plan podría ser convertir a Samantha LaRusso en miembro del dojo negro y amarillo. El villano de la tercera entrega de Karate Kid, Terry Silver, es un personaje que podría albergar 35 años de rencores hacia el padre de Sam, Daniel LaRusso, personaje de Ralph Macchio. Con la cuarta temporada de la serie preparándose para el torneo de Karate de Old Valley, que decidirá el futuro de los dojos Cobra Kai, Miyagi-Do y Eagle Fang, golpear a Daniel a través de su amada hija puede ser la forma en que Silver planea ganar para tener una revancha, para la supervivencia de Cobra Kai y para honrar a su viejo amigo John Chris. En la tercera película de la saga fue presentado Terry Silver como el multimillonario cofundador de Cobra Kai, que era el financiero socio silencioso y compañero de guerra de Chris en Vietnam. La tercera temporada de la serie ayudó a completar la historia de las hazañas de Chris y Silver en la guerra. Silver asumió el rencor de Chris contra Daniel y el señor Miyagi como propio y puso en marcha un diabólico plan para poner a LaRusso en contra de su sensei. Aprovechando el temperamento, la impaciencia y las inseguridades de Daniel, Silver convirtió a LaRusso en un Cobra Kai antes de abandonar la fachada y sorprender al chico del karate con su plan. Sin embargo, con la ayuda del señor Miyagi, Daniel venció al luchador elegido por Silver, Mike Barnes, en la final del torneo de karate. Cuando Daniel humilló a Barnes, todos los planes de Silver y Chris de abrir dojos de Cobra Kai por todo el Valle de San Fernando se esfumaron y Cobra Kai desapareció hasta que Johnny Lawrence resucitó el dojo más de 30 años después en la primera temporada de la serie. Terry Silver es un maestro manipulador que respalda sus planes con sus fondos aparentemente ilimitados, y cuando Terry se une a Chris en la cuarta temporada de la serie, el objetivo de Silver podría ser perfectamente la hija de Daniel, Samantha. Por muchas de las mismas razones por las que Daniel fue presa fácil para Terry en Karate Clip 3, Sam podría estar listo para volverse en contra de su padre. Al igual que Daniel, Sam tiene temperamento y puede sentirse limitada por el Miyagi-Do, que enseña estrategias defensivas y paciencia. Desde la segunda temporada de Cobra Kai, Sam se ha enfrentado a Tori Nichols, que culminó con la irrupción de Tori y el resto de los Cobra Kai en la casa de los Laruso para atacar a Sam y sus amigos. Es probable que Sam anele la venganza y la oportunidad de pasar a la ofensiva, pero Daniel no lo permita porque Miyagi-Do nunca ataca primero. Aquí es donde Terry Silver podría deslizarse fácilmente y seducir a Sam con la promesa de permitir su venganza. Terry podría repetir lo que hizo en la tercera película y hacerse pasar por una cara amable que promete enseñarle a Sam las técnicas de lucha que su padre no quiere. Por supuesto, Daniel recuerda bien a Terry y protegería a Sam de él, pero es poco probable que la joven Laruso sepa quién es Silver. En general, seducir a la hija de Daniel Laruso y convertirla en Cobra Kai sería la venganza definitiva de Silver contra Daniel.